Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Buenos Días con Yenook. Primero enviarte un gran saludo para los que están ya trabajando, tomándose un té, un café, o tal vez, como yo, en este momento me estoy tomando un mate. Para los que no conocen, es una bebida caliente que es muy similar a té, pero es una hierba mate que se sirve en unas teteras, lo llaman bombillo con la cual se toma. Y bueno, si no lo has probado alguna vez, te lo recomiendo ampliamente para que lo tomes. Es realmente bastante vigorizante, pero sobre todo se utiliza para compartir con amigos y demás. Bueno, así que si tú eres por allá, de algún lado del sur de América, y eres amante del mate, por favor escríbeme. Sí, bueno. Hoy quiero enviarte un gran mensaje. Y mientras estás conectándote y enviando diferentes mensajes de buenos días, porque recuerda que estas charlas matutinas por la mañana es para tener un mensaje para el día. A veces, en el día a día, nosotros tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones, sobre todo la mayoría de ellas, problemas que tenemos que resolver, y se nos olvida de las cosas que son más importantes en nuestra vida. Sobre todo, vivimos en un mundo, en una sociedad que nos encanta tener excusas. No sé si ya estás trabajando en este momento, o ya has tenido que ver el correo electrónico que te han respondido, o lo que sea, normalmente te dice algo de excusa, o yo no tengo la culpa, ¿cierto? O seguramente esa persona que te saludó mal dice, no, pero ¿cómo no voy a saludar mal? Si yo estoy viviendo en esto, en esto. Yo vivo en un barrio o en una comunidad de pobres, no como usted, que vive en una casa grande. ¿Cómo puedo ser feliz si mi esposo ni siquiera paga la alimentación de mis hijos, ni siquiera los llama? Otra persona dice, no, ¿cómo? Si mi esposa se queda en la casa, y ella no trabaja, no calabora, yo soy el único que lo hago. Y la cuestión, y la verdad es que todos, todos, de los que ves en la calle, seguramente si estás ahora, estás en el transporte masivo o vas en tu, ves ahí a la gente a tu alrededor, ves que ellos van muy amargados. Es como yo digo, los zombies, ¿sí? Alguna vez, de pronto, si has estado en una charla presencial conmigo, hablo de eso, ¿no? Hablo de los zombies. Esas personas que van como resentidos, van amargados, van como dormidos. Y eso que es muy temprano en la mañana, ¿no? Porque ellos se permiten vivir así. Ese es el problema. La verdad es que todos, absolutamente todos, yo inclusive también, ustedes conocen mi historia, he vivido experiencias malas y muy, muy, muy negativas. Y yo podría haber encontrado también, como muchos de los que están en la calle, excusas y razones para estar de mal genio, de estar de mala disposición y todo. Entonces, como siempre decimos, si quieres ser el 4% de las personas que tienen el éxito, tienes que hacer lo que no están esas 96 personas dispuestas a hacer. Cualquier persona puede inventar excusas, sentirse víctimas, culpar de las situaciones que está pasando, por lo que ha pasado, lo que sucedió en el pasado y echar la culpa. Y por eso, criticar y tomar una decisión errónea en lo que hace. Y muchos de ellos, inclusive puede que tengan razón para que se sientan así. Puede que realmente haya pasado por algo horrible por su vida. Pero yo, por ejemplo, he leído, como, eso es un libro que yo se lo recomiendo, a alguien que de pronto, como que no encuentra el propósito de su vida. Ahora, lean el libro de Víctor Frank. Recuerden este psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi. Él, allá despojado de todo, empezó a entender que lo que pasaba a su alrededor no tenía nada que ver con lo que uno tiene en su interior. Así que, tal vez, si tú fuiste, porque hay personas que han sido y hemos sido abusados físicamente, verbalmente, sexualmente o emocionalmente, quizás has tenido una enfermedad difícil o alguien cercano a ti. Tal vez, alguien te robó dinero en un negocio. Tal vez, estuviste de socio en un emprendimiento y las cosas no salieron bien. Tal vez, entraste a trabajar y el jefe te trató realmente muy mal. Tal vez, tienes unos hijos que no responden como tú quisieras. Y hoy día, ya no tienes tu autoconfianza. Y te cuento esto, porque, mira, conozco muchas personas. La razón de hacer el reto 21 era para compartir un poco sobre lo que yo hago en inversiones y demás, pero no necesariamente, como dije desde el primer día, el que comienza en el tema de inversiones gana dinero. Y lo primero que digo es, lo más seguro es que puedes perder dinero. Pero, sin embargo, la gente, lo único que ve es que puede ganar dinero, entra, por ejemplo, al club de inversionistas o lo que sea y pierden dinero. Entonces, adivine de quién es la culpa. Tiene una experiencia negativa, pierde dinero y eso no es fácil aprender a vivir de eso. Es decir, tienen heridas profundos emocionales y sienten autocompasión. A mí a veces, por eso, me doy cuenta que, tal vez, no quiere decir que el reto 21 haya sido algo malo, pero creo que tú puedes cambiar de canal y mirar las cosas de otra forma. Tal vez busca a esas personas un nuevo socio, esa persona que perdió dinero, esa persona que su esposo lo abandonó o el papá de sus hijos abandonó, o buscan un nuevo trabajo porque el jefe lo despidió. Todas esas personas que pasaron por una situación difícil, muchos de ellos, por ejemplo, no se atreven a cambiar y buscar una nueva oportunidad. O sea, ellos utilizan el pasado como excusa para su situación, para esa actitud negativa y mala. Esa es la forma como racionalizan su vida. Para decir, es que yo no lo he logrado porque cuando yo comencé a invertir en la bolsa, lo hice con reto 21 y no aprendí nada. O estuve en el club y no aprendí nada. O estuve, ya no puedo amar a un hombre o ya no puedo amar a una mujer porque el primer hombre con el que estuve o con la primera novia que estuve me rompió el corazón y ya no puedo volver a amar. Entienden a lo que voy, ¿no? Así que el siguiente paso, para que si quieres mejorar tu vida realmente, si quieres lograr cosas de éxito, lo que hay que hacer es dejar atrás ese pasado, soltar esas heridas emocionales que tiene. Ahora, si eres de estas poquitas doscientas personas que están escuchando en este momento esta charla, y ojalá, cada vez que alguien hable mal de algo, por favor, recuérdale esta frase. Es tiempo de permitir esa sanación a esas heridas emocionales y dejar a un lado las excusas y dejar de sentir autocompasión. Es este momento, el tiempo de deshacerse de esa mentalidad de víctima. De hecho, el mercado de la bolsa, el comercio, el trabajo, el amor, nadie dijo que eso iba a ser fácil. Todo el mundo nos ha dicho, ¿no? Los papás nuestros, cuidado, esa chica te daña, cuidado, ese chico te engaña, cuidado con ese negocio, tal vez te salga mal, cuidado con ese socio, cuidado, Yenuk decía, con la bolsa, el mercado es muy fuerte, puedes perder dinero. Y deja de comparar con otros, no, fíjate que fue con fulanito y con fulanito le fue muy bien. Sí, deja de comparar con los demás. No digas siempre por qué a mí me pasó, por qué aquello, por qué yo, pero sobre todo utiliza ese por qué yo como lo mejor. ¿Qué tal? Como alguien me dijo una vez, alguien que tal vez estuvo en el reto 21, estuvo en el club tres meses y hoy en día dicta clases. Alguien estuvo en el reto 21 y tuvo la posibilidad de ser un mentor de inversiones y hoy tiene una comunidad grande de inversores. En vez de decir, por culpa de esto tengo esto, porque eso es generar energía negativa, culpar y no soltar las heridas. ¿Qué tal? Si dices, menos mal, estuve ahí y por esta razón tengo esto. Porque esa persona me rompió y gracias a esa persona tengo esto hoy día. Antes tendría que agradecer a esa persona que me rompió el corazón, a esa novia que me sacó los cachos y gracias a ella es que aprendí a amar a esta nueva persona, porque así no estaría con ella. Gracias a ese jefe que me maltrató y me despedieron, ahora tengo este nuevo trabajo. Gracias a que estuve en el reto 21, no aprendí nada y por eso encontré este nuevo mentor. Pero sí, tiene razón, gracias a él, ¿cierto? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo justamente y fielmente en eso, ¿sí? No me imagino otra forma de una persona como Víctor Frank en la peor posición que pudo haber estado un humano que no sabía en cualquier minuto que iba a morir, que su vida no dependía de él, que estaba en muchas otras cosas, de cómo darse cuenta de muchas cosas diferentes y salir de ese... Entonces, yo lo que hoy te invito para ser un poco más corto hoy he hablado un poco más de lo que normalmente te coloco es como cuando miras Netflix, miras el televisión, miras Facebook o lo que sea, si no te gusta lo que estás viendo, si no te gusta lo que estás sintiendo en este momento, si no te agrada, pues no hay problema, simplemente cambia de canal, salte, salte de Facebook, cambia de canal, en tu televisión, cambia de emisora en tu radio, cambia de libro si no te gusta, cambia, si no te gusta algo en el que estás sintiendo simplemente, cambia de canal y debemos aprender a hacerlo eso en nuestra mente, cambiar ese canal de cosas negativas que sentimos en nuestra cabeza cuando llegan, porque van a llegar, van a llegar esos momentos malos, no podemos evitar, es como el miedo, nos sirve para sobrevivir, pero cuando llegue tú tienes que analizar esto, lo estoy aprovechando o no, esto, estoy siendo autocompasivo o estoy atándome a esas heridas emocional, yo te invito a que salgas y no te quedes ahí cuando sientas esas emociones negativas, ir al microondas, meter unas palomitas y empezar a decir, bueno, listo, ya empezó la función, vamos a disfrutar esta hora o dos, una serie completa en Netflix de cómo me cómo me siento mal, cómo voy a sentirme víctima, serie completa, horas y horas mirando eso, así que a eso te invito a que hagas eso a partir de hoy cuando sientas eso, espero que te haya gustado esta charla matutina y espero que te sirva y como siempre pues sí, coach de finanzas, no sé, fundador del club de inversionistas, no habla nada de la bolsa, pero sí habla de temas motivacionales, pues creo que la vida se trata de eso, de tener una mejor vida, no importa si eres cochinamente rico o cochinamente pobre o lo que sea, pero si eres una mejor persona, no importa qué cantidad de dinero tengas, la felicidad y la autosatisfacción vendrá a ti y eso es lo que realmente yo quiero que suceda en tu vida, en esta comunidad de latinos e hispanos y mando un gran saludo a todos los fans destacados como Rocío Giranza desde Cali, Richard Maya, a Sandra Roa desde mitad del mundo, a Carmina desde Los Ángeles, a Vanessa que creo que está por allá en la parte nórdica de Europa, ¿verdad? A Oriol, ¿a quién más está por acá? A Sandra Jimena desde Bogotá, a Juan Manuel, a Oscar García, a ver quién más es, Verónica Sirva como siempre también ahí presente en nuestras charlas matutinas, Hugo Pérez, a Nieves desde España, Federico Romelín desde México, Roberto Maña desde también desde Puebla, México, Ramón desde Argentina, bueno, Emanuel desde Argentina, espero que les vaya súper bien y les recomiendo, de verdad, ¿sí? Lean el libro de Víctor Frank, de verdad, es muy bueno, si realmente te sientes perdido en la vida, ese libro te va a aterrizar un poco las ideas. Alberto Oviedo, un gran abrazo a todos, a Nubia Méndez también, muchas gracias y nos vemos entonces en el siguiente episodio del día de mañana y nos vemos un poco más tarde para el análisis de pre-market porque también hablamos de inversiones, bueno, un abrazo a todos, chao. Ah, bueno, y propaganda política apagada, para, estamos ya abriendo ya oficialmente la boletería para el Summit Hispana de Finanzas y Trading, es un evento tanto virtual como presencial, eso quiere decir que lo puedes ver por internet también, donde hablaremos de finanzas, de todo eso, de crecimiento personal, yo voy a traer a muchos amigos míos y conocidos que son, no solamente de Trading, sino de la vida, para que crezcas un poco a nivel personal y de esta forma abrir un poco más esa boca de la botella donde quieres depositar riqueza, riqueza de no sé qué, dinero, de felicidad, de amor, no sé, de lo que sea y bueno, si aún no te has suscrito al Shift, así como se llama el evento, pues bueno, todavía tiene unos días, pero para la entrada presencial, pues va a ser fija porque va a ser en un hotel, el hotel W y las sillas están limitadas, entonces creo que en este momento va más o menos en la mitad de la silletería ya, ¿sí? Entonces como muchas veces los latinos lo hacemos todo a última hora, mira de pronto, pregunta aquí ahora de pronto a las personas del equipo si te interesa porque creo que todavía hay disponible pago en cuota, podrías pagar septiembre, octubre, noviembre en tres cuotas si es de pronto tu problema es el dinero o lo que sea, de todas maneras como siempre digo, no te endeudes para ir a un evento, o sea, si no tienes dinero, ahorra, trabaja, mejora tus ingresos mientras tanto porque va a llegar el momento que lo puedas hacer, ¿sí? Es mi recomendación, si lo puedes hacer y tienes, pues obviamente la mejor inversión que podrías hacer hoy es autocrecer, bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día, chao. Chau. 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 Gracias.